Muy buenas, aquí Kraletor otro día más con Warhammer Tacticus Y hoy os traigo un vídeo muy cortito porque valoro vuestro tiempo tanto como valoro el mío Así que hoy vamos a hablar de el nuevo pase de batalla, el tercero en lo que llevamos de juego Y bueno, es que muchos de vosotros seguramente hoy al entrar en el juego os habéis encontrado este aviso Que nos dice que hay un nuevo pase de batalla premium Y bueno, lo primero que vemos es que el precio se mantiene La duración se mantiene Y la pregunta de siempre es, ¿merece la pena o no merece la pena? Entonces bueno, nos vamos a venir aquí al pase de batalla Yo he hecho una comparación rápida de las cosas que trae Y a efectos prácticos trae prácticamente lo mismo, muy parecido que el anterior Con dos notables diferencias La primera de ellas es que el personaje destacado, el personaje que conseguimos fragmentos esta vez Es Tutmus Tutmus, por si no sabéis quién es, es este necron de aquí Que pues no es especialmente difícil de conseguir, como veis aquí en la batalla 60 de la batalla de Indomitus Y bueno, pues siendo francos con vosotros, pues tampoco es especialmente bueno Así que muchos de vosotros podréis pensar en primera instancia que el pase de batalla Pues a lo mejor no merece tanto la pena en comparación con el anterior, ¿no? Pues habría sido así de no ser por otro cambio muy notable Y es que como mencionamos en el anterior vídeo Este nuevo pase de batalla tiene niveles infinitos Que es lo que os voy a enseñar en pantalla A partir del 50 Llegar al 50 es muy fácil llegar Yo llegué en el anterior pase de batalla siendo free to play Pues ahora habrá niveles infinitos y te darán un poquito de moneda Que siempre vienen útiles, como veis a mí me vendrían bien unas cuantas Y en el pase premium El libro de experiencia que más da de todos, ¿no? El códice de guerra, el libro legendario Y a esto hay que sumarle Que si además activas el pase premium Vas a tener una serie de misiones como esta que os estoy enseñando aquí Que solamente podéis activar Si tenéis el dicho pase premium, ¿no? Entonces esto os va a ayudar a avanzar más rápido, obviamente, que la versión free to play Y a la larga Va a hacer que podáis conseguir más veces La última recompensa de todas, ¿no? A partir del nivel 50 Entonces esto significa Que al contrario que en otras temporadas En esta te interesa más Vas a activarte el pase premium desde el principio Para ir activando Pues estas misiones, ¿no? Lo vas a rentar más Que si hicieras como en otras ocasiones, ¿no? Que te esperas al final para activarlo, ¿no? Ya no tiene mucho sentido esperar Porque sabes que Jugando todos los días Vas a llegar fácilmente Y de esto puedo dar fe yo Vas a llegar fácilmente al nivel 50 Así que si te lo activas desde el principio Pues Va a ser más fácil Vas a conseguir más recompensas Y volviendo a la pregunta de siempre Si merece la pena Yo voy a decir que sí Merece la pena pagarlo Por los siguientes motivos Aunque el personaje no sea la gran cosa Tutmus Poder avanzar más rápido Y potencialmente conseguir más recompensas En mi opinión Lo compensa de sobra Además que En el caso de que no lo tengáis Pues Nunca hace daño tenerlo Y aparte Lo voy a recomendar por la siguiente razón Y es que Si queréis invertir Dinero en este juego Que como ya sabéis Yo aunque sea free to play No juzgo La gente puede hacer con su dinero Lo que quiere Y me parece perfectísimo Si nos vamos a la tienda No me voy a parar en detalle A hacer un análisis Pero En general El pase de batalla Es de las mejores compras Que podéis hacer O sea Por solo 10€ Os va a dar Muchas más recompensas De Las que conseguiréis normalmente Pues con otras ofertas Entonces Puestos a gastaros 10€ Gastáoslo en el pase de batalla Y bueno Pues esto sería todo Ya habéis visto Los pocos cambios que hay De qué trata Ya sabéis Mi opinión Sobre si merece la pena o no Así que como siempre Muchas gracias Por llegar hasta el final del vídeo Y espero veros en el siguiente Un saludo